Y una vez más me encuentro súper bien acompañada con mi queridísimo mixólogo máster y tequilero certificado. Oye, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? De ti. ¡Ah, de mí! Marco Antonio Ramos. Oye, ¿es difícil hacer eso solo así si tomas mucho tequila y ya te haces certificado? ¿Cómo funciona eso? Si hay un proceso, si así vas a una escuela en donde te sientan y tienes que probar varios tequilas y te enseñan historia. ¡Ay, pero qué difícil, pobrecito! Es horrible, a las 7 de la mañana ahí tomando, a mediodía tomando, a la noche tomando y no, es horrible. Y entonces continúas estudiando el resto de tu vida. Sí, continúas estudiando sobre diferentes tequilas, hablas con los monstruos, ¿nunca has hablado con los monstruos? No, gracias. Así que te vuelcas y... Todo eso, todo eso te enseña en hablar con monstruos. ¡Ay, pues mira qué interesante lo que nos has venido a enseñar aquí! No, pero sabes que eso está súper interesante, es el hecho que utilizan la miel de abeja para crear cosas súper innovadoras, ¿no? Súper creativas, valga la redundancia, y todo esto viene de ti y de todos tus conocimientos en el alcohol, por decirlo así, en la buena vida, en la diversión. No, pero es muy bonito y siempre decimos pues tomen con responsabilidad y diviértanse mucho y preparen cosas innovadoras como las que vamos a preparar ahora. Claro, y estos mismos trabajos hay veces que se pueden preparar con alcohol o sin alcohol, es más, vamos a hacer esto sin alcohol primero y después le metamos el alcohol arriba, ¿qué te parece? Ok, excelente. Ok, lo que vamos a ocupar va a ser miel pura, miel de abeja, dándole chamba a las abejitas que ahorita andan en crisis. ¡Qué rico! Y que le dé el toquecito especial, ¿no es lo mismo así echarle pura azúcar a sentir el saborcito miel? Claro que no, la miel pura tiene un sabor único y además te ayuda a mezclar mejor. Si ves, le da un poquito más de consistencia, le da un poquito más de color, le da un poquito más de sabor. Ok, espérate, espérate, le estás echando mucho ahí, ¿miel? ¿Qué más le echaste? Lo único que le puse fue media onza de miel, una onza de jugo de naranja, una onza de jugo de limón, lo vas a mezclar y esto lo puedes probar así nada más. Y esta es la base de tu trago. Ahora, lo que le pones después es lo que va a ser un poquito diferente. Todos estos sabores y todos estos azúcares son naturales. La miel de azúcar es un sabor muy natural y muy especial. ¿Sí lo puedo probar? Claro que sí, no tiene absolutamente nada de alcohol. Y es natural, es fresco y es tranquilo. Hasta siento que me despegó la garganta. Para la gripa, toda la vitamina C, todo eso te va a ayudar. Ahora le empezamos a poner hielo y cambia la cosa. Le ponemos dos onzas de ron, que ya está listo ahí para ti. ¿Yo se lo he hecho? Sí, claro, porque tú eres la master mixóloga mix del día de hoy. Tú me certificaste ahora. Y le vamos a poner un poquito de amaretto, nada más para que le dé sabor. Ok, poquito, ¿cuánto? Pónselo todo. Es media onza de amaretto, dos onzas de ron. ¿Y qué te parece si lo decoramos con un poquito de miel arriba? Ay, mira qué belleza. Como el osito panda, que aún no anda. Sí, oye, y esto no había que moverlo, menearlo como nosotros. La puedes menear, exactamente, especialmente porque tienes que quebrar los ácidos del azúcar y de la naranja. Pero quería que la probaras y la misma miel te va a hacer quebrar todo lo demás. Mira qué bonito, qué bonito tiradero estoy haciendo. Ay, pues mira qué lindo cómo me has venido a ensustar aquí todo el estudio, de verdad que se te agradece. Pero se ve bonito, mira, qué bonito tiradero. Pero se ve, mira, precioso. Sí están agarrando esto en la cámara, cómo cae la miel de abeja pura, por supuesto. Bueno, y si quieren ver esta receta y el resto de las recetas, lo encuentran en mielpura.org. Ahí lo tienen. Muchas recetas más para todos ustedes, mielpura.org. Recetas súper originales, creadas aquí por mi queridísimo Marco Antonio. Y ustedes las pueden encontrar cuando usted las necesite ahí en el internet, mielpura.org. Un placer, como siempre. Gracias, como siempre. Bye. Pero la próxima vez que venga ya vas a tener tres anillos, cuatro anillos, te ibas a hacer una colección de anillos. Oye, te has quedado un poco traumado con mi anillo, ¿verdad? Sí, lo he traumado. Pobrecito. No deslumbra. Bueno, terminamos aquí, voy a consolarlo y regresamos después con más.